¿Qué es la distribución del gas en todo nuestro territorio? Sí, es así. Obras importantísimas en cuanto a lo que es la distribución del gas en todo nuestro territorio. Y lo más importante es que nos estamos complementando en obras concretas con la empresa Camusi. Por parte del gobierno de Río Negro nos dividimos lo que es la ampliación de redes, que llevamos adelante con obras ya finalizadas en las grandes ciudades y poblaciones medianas, y lo que es la presencia de los garrafones en las viviendas rurales. 2.600 casas en el campo ya disponen del servicio de garrafones que llevó adelante la Secretaría de Energía. Y por parte del Ministerio de Obras Públicas, 1.000 usuarios en distribución de ampliación de redes en distintas localidades. Todo eso sumado a la gran gran obra que es el gasoducto de la región sur, 365 kilómetros de distancia, que está en ejecución y que beneficiará a 17.000 habitantes hacia futuro, que es la suma de habitantes de las cuatro ciudades de la región sur. Y una obra excelente que hemos llevado adelante es lo que es el gasoducto de Playas Doradas. Todo nuestro balneario, Playa Dorada, ya dispone de gas para los habitantes actuales, como tanto también para su crecimiento. La suma entre las obras que va ejecutando Camusi, más lo que desde el gobierno de la provincia llevamos adelante, sumamos aproximadamente 55.000 usuarios. Pero cabe aclarar que usuarios son medidores, por lo tanto estamos potencialmente beneficiando a casi 150.000 habitantes, proyectando la cantidad de habitantes por los medidores que hay. Lo más importante es en una provincia gasífera como es la nuestra, con el crecimiento que hay en la explotación de gas en Haya y Fernández Oro, todas las regalías están invertidas en esto, vuelven a la sociedad rionegrina en este tipo de inversión. Los 2.600 familias en el campo, las más de 1.000 familias en la distribución de redes en distintas localidades, algo de una apuesta grande al turismo como es el desarrollo de nuestro balneario en Playas Doradas, Camusi que hizo el gasoducto San Antonio, las grutas para beneficiar a nuestro principal destino turístico de playa, y también los refuerzos de redes en San Carlos de Bariloche. Desde septiembre del año pasado a hoy, 5.000 nuevos usuarios se conectaron en San Carlos de Bariloche y cuando decimos usuarios podemos decir tanto familia como emprendimientos hoteleros o cabañas o búngalos. En una provincia productora de gas nosotros reinvertimos estas regalías en distribuirla tanto productiva como socialmente.